Muy buenas gente, hoy vengo a hablaros de un rasgo que me ha dolido personalmente el descubrir lo que hace, o más bien lo que no hace. Estamos hablando del rasgo fuerte. Veamos que dice la descripción del juego, más 4 de fuerza. ¿Qué hace la fuerza? Ah, pues ya os lo digo yo, aumenta el peso que puede cargar tu personaje, aumenta las probabilidades de empujar al solo a un zombie, que, como comprobamos en el vídeo de la piel dura, también aumenta la probabilidad de parry y aumenta el daño de los golpes con armas melee. Pero hay más. Veréis, los rasgos de fuerza, estado físico y peso son los únicos que son dinámicos en el juego vanilla. Tú, cuando consigues 9 de fuerza, te da el rasgo fuerte en game, que, aparte de los bonos que te da la fuerza, aparte te da otros buffos. Al tú ponerte fuerte en selección de personaje, te da más 4, que más los 5 que tienes ya de base, hacen esos 9. Pero tú perfectamente puedes empezar sin el rasgo fuerte y ganarlo en game. Es en ese rasgo fuerte en el que me quiero centrar. Ya hemos visto que, como de costumbre, la descripción vanilla no aporta mucho. Veamos entonces el mod que suelo recomendar de descripciones, que cada vez me gusta menos. Empuje extra con armas cuerpo a cuerpo y mayor peso transportable. Más 40% de daño cuerpo a cuerpo. Y luego esto, que puedes ganarlo subiendo la fuerza a nivel 9. 40% más de daño. Esto es un aumento muy considerable y por eso tenía el rasgo tan bien valorado. Y definitivamente, cuando tú te pones un personaje con mucha fuerza, se nota que pegas más. Ahora bien, hace un tiempo me entró la duda, porque revisando la wiki vi que habían cambiado una descripción. En la wiki, respecto a fuerte, dice Más 4 de fuerza, más 40% de fuerza de empuje, el daño no incrementa. Pero cuando vas al apartado de habilidades de la wiki, da a entender que sí que aumenta el daño. Así que vamos a enterarnos bien de si aumenta el 40% de daño o no, porque a ver, es una diferencia muy grande. Hice una búsqueda rápida en el código. Y aquí, en Process Hit Damage, con un arma, tenemos Set Hit Force con el rasgo fuerte por 1.4. Y con el rasgo débil por 0.6. Pues ya está, ¿no? Misterio resuelto, todo el mundo para su casa. Ya, ojalá. Cuando son cosas que son relativamente fáciles de comprobar in-game, me gusta revisarlo. Así que me puse un mod que me dice el daño que le hago a los zombies y me puse a dar palazos a diestro y siniestro con y sin fuerte. Comprobé y descubrí algunas mecánicas respecto al combate que dan para otro vídeo. Pero había una cosa que no me hizo nada de gracia. Y es que la diferencia de daño entre 8 de fuerza y 9 no era para nada tan grande como debería ser si ese 40% estaba activo. O sea, un poco más sí que pegas con el 9, porque la fuerza sí te aumenta el daño. Pero vamos, 40% se tendría que notar muchísimo y no era así. Así que me puse a llorarle a Contak a ver si él entendía qué cojones estaba pasando. El tío la verdad es que eso lo marcó. Se puso a revisar el código y encontró muchísimos multiplicadores. Que si el del nivel de armas, que si algunas armas a X niveles tienen un bono extra. Y también descubrió que lo del Hitforce también lo tienen los coches. Y llegó a la conclusión de que se usa para determinar si se cae al suelo un zombie o no. Bueno, escluir esto ha sido un golpe bastante duro, porque yo había recomendado mucho el rasgo fuerte por ese aumento de 40% de daño. Pero a ver, hay que ser transparentes, me había equivocado, cojones. Si es que al final es lo mismo que digo siempre, cuando las descripciones del juego son tan malas y tienes que depender de otros para informarte, pues pasan estas cosas, hay errores. Lo siento por la desinformación, chavales. Hay que aclarar que el rasgo fuerte sigue siendo bueno, aunque no lo sea tanto como pensaba, porque esos 4 puntos de fuerza te dan bastantes bonos muy interesantes. Pero sí, definitivamente es bastante peor de lo que pensaba. En partidas que yo aspiraba que fueran largas, ya estaba empezando a recortar el rasgo fuerte y ganar esa fuerza, haciendo ejercicio o simplemente pegando a zombies y moviéndome. Así que ya lo sabéis, si teníais dudas de dónde recortar, si en el atlético o en el fuerte, recortad en fuerte, porque el estado físico es bastante más jodido de subir y el fuerte no es tan espectacular. ¿Dónde el rasgo fuerte sí es acojonantemente bueno? Cuando juegas contra sprinters, porque a veces empujar a un zombie a la primera o no es la diferencia entre la vida y la muerte. Y también, si queréis empezar con un personaje ultra chetado, o sois nuevos y aún no vivís unos meses, también es bastante recomendable usar el fuerte. Por suerte, en el siguiente vídeo voy a poder hablar bien de un rasgo que ya sabía que era muy bueno, pero ahora sé que es mejor, gracias a estos testeos. O sea que una de cal y una de arena. Esto sería todo, chavales. Os leo los comentarios, editar críticas constructivas y algunas estructivas hace gracia, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!